Un amigo que es envidioso Es más peligroso que mil enemigos Los tengo leídos De todos ustedes no pueden conmigo Y no es por el ego cabrón Que eso nunca se me discuta Yo sigo grabando y ustedes gritando Rafita es un hijo de puta Yo tengo un chorro de envidiosos Que superan mis seguidores Que siguen lo mío y luego lo niegan Pero escucharon mis canciones No se metan en mi terreno Los tengo con cinta amarilla Soy el más cabrón de la familia Bobadilla mercenario Ando con puro cabrón De esos que cobran así en la bolsita Y están ready pa' la misión Yo le metí corazón A toda mi producción Dándole a toda la gente Lo que ellos querían en cada canción Esto lo empecé por hobby Yo rapeaba con los homies Ahora lo hago por gusto Porque me di cuenta que soy como COVID Pesadilla como COVID Ya no me pueden parar Tengo escuela del filósofo Y me la van a pelar Usted critica lo que van a copiar Cabrón y eso no es de hombres Donde estoy parado me quieren tumbar Y quedarse con mi nombre Levanto más barras que sus puñetas que no salen del gym Yo tengo mi team Sigo haciendo historia Reparto mi crimen Ustedes están estancados Su carrera ya tiene fin Yo apenas estoy empezando Mi segundo disco se llama The King De niño escuchaba Tupac En un disco de grabadora Hoy me reviento en cada track Me sigo escuchando por horas A veces empiezas de Mac Las canciones se graban solas A veces rapeo y hago un palabreo Pero mi mente la controla Usted no cuenta con mi pistola Su pistola no tiene balas Cuídese de todos los falsos amigos Porque Satanás tiene alas Y si la espalda le regalas Cuidado te pueden matar Recuerda que son los arrieros Y que en el camino me vas a encontrar Usted critica lo que van a copiar Cabrón y eso no es de hombres Donde estoy parado me quieren tumbar Y quedarse con mi nombre Usted critica lo que van a copiar Cabrón y eso no es de hombres Donde estoy parado me quieren tumbar Y quedarse con mi nombre Oye MTC ta red loco Ya tu sabes Rafita pintado wey András papi wey Dale Covete Sop stars Mocer Oye Ve Tyle Tきた T チ Pues D Mocer Gracias.